Y así que en otros cielos y otros climas, vi despuntar el sol, silbar el viento, y en altos mares y riscosas cimas, hasta Dios eleve mi pensamiento. Creo que fue en septiembre de ese año que nació Carmita, la hija de Carmela y Carlos. Mucha alegría causó en la familia Céspedes el nacimiento de María del Carmen Céspedes y Céspedes, el tercer retoño del matrimonio de Carlos Manuel y Carmela de Céspedes. La alegría fue mucho más extraordinaria por cuanto era una niña rolliza, hermosa, que vino a alimentar esa ansia de tener una hembra en la familia. El 24 de febrero de 1851, Carlos Manuel de Céspedes es nombrado secretario de la Sociedad Filarmónica, siendo su presidente su gran amigo Perucho. Y por eso lo vemos involucrado, ya a partir del año 1851, en lo que podríamos llamar el relanzamiento de la sociedad cultural, la filarmónica, la sociedad de los criollos acomodados de la clase rica de Bayamo, que había surgido a mediados de la década anterior, pero que precisamente estaba un poco apagada. Y Carlos Manuel, frontando con la ayuda solidaria y entusiasta de varios de sus coetáneos, entre ellos podemos incluir a Pedro Figueredo, el sempiterno Perucho, amigo de correrías de toda la vida de Carlos Manuel, Francisco Maceo Osorio, los hermanos Izaguirre, José Joaquín Palma, Francisco Vicente Aguilera, deciden reanimar la sociedad filarmónica, de Bayamo. Claro está. El foco de interés no solo se ciñó al ámbito artístico-literario, sino que abarcó también a la compleja problemática cubana. Comienzan a organizar y a desarrollar juegos florales que se hacían con una frecuencia semestral y se otorgaban premios. Organizan grandes bailes y retretas, donde entre otras variedades solía actuar la banda municipal creada por el maestro Manuel Muñoz Sereño. Crean una sección de ajedrez, esto es muy interesante, es probable que sea, si no la primera, una de las iniciáticas en Cuba, de la cual era el director Carlos Manuel Céspedes, que como también se conoce, era un fanático de la práctica de este juego ciencia. Había una sección de arte dramático, en la que Céspedes también era un activísimo colaborador, y comienzan a realizar toda esta serie de actividades que de alguna manera levantan el tono cultural de Bayamo. En ese ambiente se respiraban los anhelos libertarios, los deseos de una Cuba próspera e independiente. De España solo podíamos esperar abusos, humillaciones y ultrajes. Precisamente, la reanimación de la filarmónica es lo que está íntimamente relacionado con la ocurrencia de uno de los hechos culturales más importantes, no solo de la historia de Bayamo, en la segunda mitad del siglo XIX, sino yo diría que incluso de toda la historia cultural de Cuba. Y nos referimos a la composición y estreno de la famosa pieza musical La Bayamesa. Fue el 18 de marzo, cuando compuse junto al poeta y amigo José Fornaris la canción La Bayamesa, a petición de mi querido Francisco del Castillo Moreno. Entre los dos hicimos el arreglo musical. Esto tiene su historia. La gestación de La Bayamesa ocurre mucho tiempo antes de su estreno, luego de que Carlos Manuel había conocido los trasiegos sentimentales de Francisco del Castillo y Moreno con una joven de aquí de Bayamo, trasiegos que le habían traído serias dificultades en su matrimonio con la bella dama Bayamesa, Luz Vázquez y Moreno. Mi hermano Francisco quiso llevarle una serenata de desagravio a su novia Luz y para ello le pidió ayuda a nuestros amigos. Enseguida, Céspedes y Fornaris compusieron la canción. El matrimonio estaba a punto de disolverse y realmente todo parece indicar que la situación estaba afectando desde el punto de vista emocional grandemente a Francisco y Carlos Manuel y el grupo de amigos son conscientes de esto y deciden, pues, de alguna manera intervenir para solucionar esta situación. Y así es como surge la idea de la serenata. Hay que aclarar algo. La interpretación de la bayamesa no fue la primera serenata que ocurrió en la historia de Bayamo. La tradición de la serenata es antiquísima, venía desde España, había sido como otras costumbres muy hermosas, algunas de ellas, había sido trasladada, había sido implantada en el país por los conquistadores españoles y realmente no solo en Bayamo, sino en muchas partes de Cuba, en esa época solían interpretarse serenatas. Lo que tiene de particular y lo que marca la canción la bayamesa, esta serenata famosa de marzo de 1851 es las personas que están involucradas en la redacción de la letra, la composición de la música y en el hecho mismo de su interpretación. Días después, nos vimos los tres al pie de la ventana de Luz Vázquez y Moreno, junto con el tenor Carlos Pérez Tamayo, quien interpretó la pieza musical. No recuerdas sentir vaya mesa, que tú fuiste mi sol repulgente y risueño en tu languida frente, blando beso imprimí con ardor. Fue una noche inolvidable. La canción tomó gran popularidad y relevancia, algo que al hacerla no pudimos imaginar. Me estacié con tu pura belleza y en tu seno doble mi cabeza moribundo de dicha y amor. Inmediatamente tuvo repercusiones incluso más allá de Bayamo y realmente hay que decir que por su letra, por la métrica y por los sentimientos y emociones contenidos en su discurso, la vaya mesa se convirtió en un hito dentro de la cultura musical cubana. Incluso en los primeros años de lucha circuló una versión totalmente patriótica. Ya no era simplemente el primogénito de la familia de Don Chucho, de Céspedes y Luque, sino que era uno de los abogados más reputados de la ciudad de Bayamo, un activísimo promotor cultural y además uno de los protagonistas de la interpretación de la primera canción romántica auténticamente cubana en la historia de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!